Esta semana en Academia de Padres. La importancia de los abuelos en la educación de los hijos. Que cuando hay que ser fuerte, sea es fuerte. Pero uno es más flexible. ¿Tú eres más flexible? Sí, hombre, tú dices, déjame dañarla un poquito y a su mamá que la regla de por su casa. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por Televida. El canal de la familia.